Queso para Pacerito y Pacerito, tú quieres hacer esto en tu casa, nada más sigue el vídeo, mira cómo está esto, le está ahí ver a otro bebé, sigue el vídeo para que hagas esto en tu casa, ya tú sabes. Queso para Pacerito y Pacerita, bienvenidos de nuevo a tu canal favorito, el canal de qué? De Reloj Quitan, el canal que hace las recetas que te gustan a ti, me gustan a mí y le gustan a todo el mundo, y si eres nuevo en el canal de Reloj Quitan, por favor te pido a que te suscribas y le des click a dónde? Haz la campanita para que estés notificado cada vez que Reloj Quitan, haz un vídeo y queda activado, ya tú sabes, estamos preparados, estamos activados, ya tú sabes, la receta que trae Reloj Quitan es, alita de pollo, al estilo de qué? De Reloj Quitan mi gente, esa receta te va a encantar porque es una bien popular a nivel mundial, tú sabes que esas alitas de pollo van a quedar crujientes, van a quedar picantes, letales, mortales y a otro nivel, así que ya venimos con los ingredientes que vamos a utilizar Para esa receta de alitas que va a quedar a otro nivel, ya te traigo los ingredientes que ya están aquí Y los ingredientes que tenemos aquí ya son los siguientes, vamos a utilizar 2 libras de alitas de pollo, vamos a utilizar sal, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo, esto es para sazonar las alitas Para la salsa de las alitas, ya una vez están fritas, vamos a utilizar medio cuarto de mantequilla, azúcar morena y voy a utilizar la frank hot sauce, así que sin más que decir vamos a meterle mano a esto para que esas alitas queden letales, ya tú sabes Queso para pastelitos, pastelitos, tamativo, mejorito, yo agarrándola, y si lo vamos a carro, vamos en bici y el primer paso que vamos a hacer Mira, las alitas las podemos echar si mismo si uno quiere, si uno quiere, por estética, vamos a quitarle la punta de esa, así que le quitamos la punta de esa, ¿verdad? Ella tiene una reunión donde fácilmente tú le puedes quitar eso, y venimos acá y ahí, en otro río, así vamos a cortar las alitas para que queden con flow, así que voy a picar esto de una vez Para que esto quede activado, ya tú sabes, con flow de una vez Ya aquí, ya quitamos la última alita, las de una vez Ya una vez tengamos las alitas picadas que vamos a hacer, vamos a lavarla, bien príncipe, tú sabes Lavarla para quitarle, tú sabes, cualquiera cosa esta que tenga ahí Una vez la lavamos, venimos para acá y vamos a sazonarla de una vez De una vez la sazonamos, ya aquí le vamos a echar la cebolla en polvo, el ajo en polvo, la pimienta en polvo Y la sal al gusto, tú sabes, venimos ahí, la sazonamos bien príncipe, ya tú sabes La sazonamos bien nítido, que todo se cura Gente, estas alitas, como dicen acá, son naked, o sea que no llevan harina ni nada Van a hacer así mismo con él, la piel del pollo Y les voy a enseñar la técnica para que queden crujientes y a otro nivel Si te pones a ver, ya tengo esto sazonado, vamos a dejarlo reposo un ratito Y te digo que más hay que hacer para que esto quede a otro nivel Pastorito y pastorita, como ya tenemos las alitas sazonadas Voy a enseñarte un truco, porque a la hora de freírla es muy esencial Que las alitas estén secas, que no tengan mucha agua, porque si no ese aceite se pone loco Empieza a salificar y eso así, como que no Así que te enseño que hay que hacer Vamos a pasar estas alitas ya sazonadas Vamos a ponerlas en un plato aquí, las letales ahí Bien pretty, las ponemos ahí nítido Tú sabes, individual, con un poquito de separación cada una Las ponemos aquí, ahí, bien pretty Una vez que las tengamos ya todas aquí, vamos a hacer lo siguiente Ya tú sabes, me faltan unas dos ahí Ya estén ahí, tú sabes, más o menos separadas Tú sabes que el frío seca todo y el frío como es bien así como seco Vamos a meter esto a la refri por un periodo de una media hora Y el frío le va a secar el exceso de agua Así que en media hora, después que esto está, vamos a freírla de una vez Que eso fue mi gente, como tú ves, ya está el aceite en acción Y como tú ves, ya te dije, ya pasó media hora Mira como está el pollo bastante seco Así que vamos a darle candela a esto para ponernos en acción Es ya, esas alitas al flow van a quedar de tal Así que vamos para encima Ya está el aceite como a 365 por ahí Lo tiramos ahí, bien pretty, nítido Otro nivel con calma para que no se vaya a salpicar Bien nítido ahí, de tal Ya si ponemos a la última Así que mi gente, vamos a esperar que esto se coza un poquito Se frío un poquito y te voy a dar un par de trucos Para que esa piel del pollo quede crujiente Así que vamos a darle chance, ya tú sabes Bueno pastelitos, pastelitas A mí me gusta darle su volteadita Porque esta es parte de la técnica Así que de aquí, dentro de un ratito Yo lo saco y lo voy a dejar reposar Por lo mínimo unos De 10 a 15 minutos Voy a dejar sartén ahí mismo Y Ya a lo último te voy a enseñar Cuál es la técnica para que esto quede Crujiente y letal Ya tú sabes Bueno pastelitos, pastelitas Vamos en bici y llegamos al pasto Que es para darte Cómo se hace esto Para que la piel del pollo quede crujiente Vamos a sacar esto de aquí Lo sacamos todo Tú sabes que eso todavía no está Para que te pierdas esto todavía no está Vamos a ponerlo ahí Que quieren escurriéndose En un envase de metal Cosa que no sea papel Que no sea nada Porque tú sabes que si es papel Esto va a tornar la piel del pollo Y se va a poner así medio aguado Así que vamos a dejarlo reposando ahí Y una vez esté reposado ahí Vamos a esperar unos 10 o 15 minutos Para que Cuando está refresco Ya que está como reposado Unos 10 o 15 minutos Vamos a tirarlo nuevo Que esa es la técnica Para que quede crujiente Ya tú vas a ver Ya te vas a dar cuenta Queso para pacientes y pacientes Están activados Sin flow prestado Y está ese aceite Ha arrematado con ganas A meterle Alita así que vamos para allá De una vez Pilla eso Ras Pilla eso A otro nivel Mira eso A otro nivel Mortal letal Ya una vez Tengamos todas las alitas ahí Vamos a esperar Que ellas se tornen un poquito Así como doradita Chocolatita Así que vamos a esperar Que eso suceda Y la vamos a sacar Y por mientras que eso está Vamos a hacer Hacer la salsa Que va a acompañarse A la salsa Del búfalo Ya tú sabes Como sea Ya la vamos a hacer ahorita Bueno Pasaritos Pasaritas Ya está golden brown Ya está chocolate Ya está activa Ya tú sabes Que es lo que Van para afuera Así que mi gente Vamos a sacar esto Y apenas lo saco Venimos con la salsa Así que Venimos de una vez Con esa salsa De airflow Letales Bueno Pasaritos Pasaritas Vamos a hacer La salsa Del flow Así que vamos a echar Medio cuarto De mantequilla Ahí Esperamos que se derrita Un poquito Rara bien pretty Se derrita Un poquitito Bien nítido Ahí Ya una vez Se derritió La mantequilla Vamos a echarle La salsa Frank Esta picante Bien pretty La revolvemos Ahí bien pretty Y le vamos a echar El azúcar Así que vamos a revolver Aquí bien pretty Que todo esto Se revuelva bien pretty Se mixe bien pretty Y vamos a esperar A que esto hierva Un poquito En la descripción Del video Va a estar todo Discrito Así que Para que esto hierva Para que esto quede letal Ya tú sabes Bueno mi gente Ya Esa salsa Está letal Y quiere su flow Porque la refresca Que te den los ojos Así que Vamos de una vez Vamos a echar Mira aquí Letal crujiente La ponemos ahí Y venimos con la salsa Del flow Ahorita mismo Vamos a echar salsa Al gusto Chequea esto Vamos ahí Ahí Y venimos aquí La ponemos ahí A otro nivel Mira como está eso Mortal letal Y a otro nivel Así que Vamos ahorita A servir Porque esto Hay que probarlo pronto Está picante Pero está letal Así que Venimos de una vez Mira Como está Bueno Pacerito Pacerita Mira lo que tengo ahí Producto terminado Las alitas del flow Al estilo Tiene que probarlo A otro nivel A otro nivel Con semillas Mira como está esto Mira como está esto A otro nivel La salsita Le dio un toque Sumamente letal Y vamos a adipciarlo Aquí En la salsita Ranch Fuera de este mundo Fuera de este mundo Fuera de este mundo Fuera de este mundo Legal Bueno mi gente ¿Qué te puedo decir? Muy pasado Letal Y a otro nivel La gente Ustedes me lo estaban pidiendo Hace mucho tiempo Y aquí lo estoy Complaciendo Mediante Las alitas del flow Al estilo De que Reloquita Ya tú sabes Si te gustó el video Dale like Si te gustó bastante Suscríbete Y si tienes algo Que comentar Por favor Me comentas Allá abajo Tú sabes Que Reloquita En este video De que De corazón Porque tú eres La razón principal Por la cual Yo me motivo Hacer estas creaciones Para que tú En tu casa Las hagas Y te deletes Con las recetas De que De Reloquita Mi gente Lo quiero De mucho corazón Ya tú sabes Dios me lo bendiga Y nos vemos En el próximo Video Ya tú sabes A otro nivel Muy letal Y nos vemos